como están pues ya estamos regresa un capítulo más aquí de expotaco tv capítulo número 75 pues ahora sí que hablemos del pokemon day no nos podíamos dejar pasar no esta fecha tenemos un tema por ahí le mandamos un saludo a near está pues puesto su programa con él pero bueno pues si no hablar de pokemon la verdad no pues no soy tan fan pero me tocó el boom el boom y ver esa generación que le ha gustado y que sin duda alguna sigue todavía creciendo y ganando a adeptos no y bueno todo esto comenzó precisamente el pokemon day pues por los fans por el día que se lanzó el aniversario de ahí en japón conmemorativo a los juegos de aquel entonces de pokemon red y el pokemon green en aquel entonces en game boy en el game boy en el pequeño game boy chiquito pues de blanco y negro monocromático con sólo dos botones y el control era prácticamente un control de nintendo aquel entonces pero con su pantalla integrada y pues podías llevarlos no a donde tú quisieras pues obviamente también tendrías que invertirle mucho a las pilas a las pilas a las baterías alcalinas las que conocemos doble a pero bueno en fin sí y gastaba muchísimo pero bueno no existía aquel entonces las recargables pero bueno más adelante con el tiempo ajá fue avanzando igual game boy cambió su modificación el game boy color y bueno ya era más accesible y amigable pero si un año ahora sí que el 26 el 26 de febrero pero de 1996 pues sale a la luz ahí en japón el juego los juegos de pokemon esta franquicia de nintendo pues la verdad si fue algo inesperado con estos monstruos de bolsillo y también claro al llegar a américa no se pudieron hacer las 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 polémicas verdad este darío con nuestro corresponsal de cárdenas pero bueno Empecemos el tema. Si. A nosotros nos tocó una serie. Pero nos tocó en los oscuros. Fue... ¿Por qué? Así... Fue muy doloroso. Fue muy doloroso para nosotros, ¿no? Bueno, los niños... Sí, los americanos, ¿no? Sí. Sí, así es. Así es. Pero antes de comenzar, pues con... Ah, Gema Cruz. Nos manda saludos. Hola, Gema. Muchas gracias. Muy Ramírez. Muy Ramírez. Muchísimas gracias. Le manda un saludo a Darío. Muy... Ah, ok. Muy Ramírez dice que la verdad, sinceramente, si todo esto no estaría pasando, lo sé, lo sé, Moy. Estaríamos en la Friki Plaza. De hecho, exactamente hace un año anduvimos por ahí. Le mandamos un saludo a Miguel. Miguel Medina. Muchísimas gracias. Un abrazo. Claro que sí, se hizo el Pokémon de precisamente... Hace un año, precisamente. Y, pues bueno, nadie sabía lo que se iba a esperar, ¿verdad? Ocho días después. Pero bueno, ya no hablemos de cosas feas, ya no las sabemos. Y bueno, pero muchísimas gracias, Moy. Ajá. Y, bueno, gracias a todos, una madre. Exactamente. Dice que algún día estará en Vivo en Esportal. Te veis y me esforzaré mucho. Tú lo sabes, esta es una plataforma, está abierto. Todos son bienvenidos. No solamente tú. Pues ahora sí que estas son las facilidades de la... de esta plataforma. Y, pues, qué mejor, ¿no? Siempre hemos apoyado al talento tabasqueño, al talento local. Y, pues, sin duda alguna, el eslogan de Espotaku, igual lo sigue la Espotaku TV, ¿verdad, Darío? Que esto es fans para fans. Darío te lo puede decir. Ya una vez lo platicó muchísimas veces en este programa, cuando él era un asistente más del evento y, pues, estuvo ahora sí que arriba del escenario con Blardoni, con Edgar, alias Mondongo, con lo cual le mandamos un saludo a donde está, en el sureste. ¿A la zona? Exacto, en la península. Sí. De nuestro país. Y, pues, bueno, o sea, la verdad, como dices tú, es echarle ganas y todo se puede en esta vida. Y... ¿Cuánto nos falté? Este de velada, trabajo excesivo, que te coman el desayuno. ¡Uh! Como alguien que tenés en el vivo, que te comió mi desayuno. ¡Ja, ja, 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 ja! Que ya se ve el lado que voy a la leo, que tengo, y el que también está un desayuno de... 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 Ah, sí. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no soy tan fan como para decirle... Sí. Bueno, no, no, porque bueno, no. Pero sí, bueno, no, porque bueno, no. Claro, igual yo, igual, este, yo no lo descarto. La verdad, es una idea atractiva. Cuando llegó, yo lo vi en las tiendas, era una locura, un fenómeno. Eh... Yo lo jugué realmente por, este, algunos primos. Porque era la generación que le tocaba, eh... Ese... Los noventa. Yo soy de los ochenta. Entonces, eh... Pero la temática que era, como un juego de rol, para... Ahora sí que para cualquiera, de un RPG, el cual era, pues, tu personaje, elegías el Pokémon, los tres, este... Los tres... Los tres iniciales, que, pues, ahora sí que era el de fuego, el de agua y el de hierba. Bueno... Obviamente, más adelante fueron cambiando. Eh... Pero... No sé cuál escogías tú, este, Darío. Jejeje. Igual... Al principio, me guiaba mucho por su diseño. Realmente... Me gustaba mucho. Y, este... A ver, yo siempre era como entre... Bolsos. Y, este... Y, este... No sé por qué. Me gustaba mucho el bolsos. Este... Tipo hierro. Y... A ver. Juego... Pero, dependiendo... Igual. Pues... Por siempre... A ver. A ver... Ah, eso es todo. Acá nos manda... Red Style... que hay, me dice, saludo Red, gracias, te extrañamos acá, y bueno, y sí, ahora sí que comenzó el juego, y pues ahora sí que iniciabas tu Pokémon, era el personaje, el Pokémon, el monstruo de bolsillo, porque realmente eso es el meollo del asunto, el nombre de Pokémon, ahora sí que este, pero como dice Darío, ya después hablaremos de las polémicas, pero bueno, entonces, era ir por los gimnasios, ir por tus medallas, la verdad al final era un campeonato, y tus personajes, tus monstruos, eran los personajes principales, y iban evolucionando poco a poco, aumentando de nivel por las batallas, entonces, pues era como, vuelvo a insistir, era muy fácil, la historia era sencilla, era digerible, y era para todos, para todas las edades, y bueno, y obviamente el gancho, ¿no?, era muy adictivo, porque al final tenías que atrapar a Jalen, entonces la primera generación, eran ¿qué?, este, 100 Pokémones, ¿no?, 120, 110, este Darío, no, no, yo, puedo, lo estás a decir, en 150, ok, bueno, ándale, creo que decían 150, ándale, sí, y el escondido que era Mewtwo, porque, bueno, era un clon, ¿no?, pero bueno, aquí dice Rata Style, yo soñaba con tener un mute, dice, no, pues sí, le digo, y un Bullpix, dice, sí, ya lo dijimos, ya, sí, lo dijo Darío, 150, sí, bueno, pues, y ahora sí que esa era la adicción que era, y de esa generación, me tocó jugarlos, porque me lo prestaban, yo tenía el Game Boy, y pues bueno, sí, estuvo, estuvo genial, no me hice muy fan, como dices tú, voy a coleccionar de aquí, todo lo que se venga de Pokémon, porque realmente, yo, bueno, ya, ya estaba yo en la adolescencia, entonces ya buscaba algo más, entraban los juegos de RPG, pues los más dificultosos, que ya un inglés más avanzado, ya era más, pues bueno, así que más de pensarse, y pues ahora sí que ya dije yo, bueno, invertirle mi tiempo a este juego, mejor prefiero invertirle a los de acá, sobre todo que ya estaba el Super Nintendo, y nos estaba dando muy buenos, excelentes juegos, entonces tú, no, sabes que esto es lo mío, y sí está muy padre, esto es como para, entre comillas, niños, pero vuelvo a repetir, todas las edades, y entonces ahí fue cuando ya desguindé mi línea, ¿no?, para dónde voy, pero vuelvo a repetir, insisto, era otra generación, era para otro tipo de mercado, y el día de hoy, pues ahí está Darío, ha crecido con Pokémon, y ha crecido la franquicia, y la verdad, el boom de todo, creo que fue cuando vino la serie animada a finales de los noventas, por las televisoras, ahí que la presentaron, ahora sí, televisión abierta, y ahí fue cuando entramos con las polémicas, y ahí fue cuando la 5, ándale, la cara de la rata, pero este es el horario, en Televita, a la rata, todo ese es el horario, que era la hora que salíamos los dos de semana, estamos llegando a la rata, así que se ha ido como, al 4, creo que era el horario, entonces, yo creo que fue el horario, en ese tiempo, pues, ¿qué es esto?, lo quiero, así que se ha ido a la sesión, luego, y mi papá es la marca de la técnica, pero, machín, así en México, porque empieza a notar, y ahí fue cuando me dice, no, ya, aquí va ya esto, esto ya es un, un monstruo mediático, que va a poder, en cuestión de, menos de un mes ya, pero, también esta forma en la cabeza, me acuerdo que era, que estaba muy rica en la cabeza, era una de las personas, que traía a los, los personales de, 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 de los comas, y hasta, como una vez, desde el principio, ponía esas galletas en la lengua, y que daba, pasaba, y nunca la preocupaba, de la lengua, fíjate, oye, no sabía yo, pues, ahora sí que sí, sí comía las galletas, y pues, ahora sí que llegaba uno, y lo masticaba, ¿no?, era lo primero, lo normal, ¿no?, y en, y en, es que esa galleta es muy popular, creo que en España, y ya, allá te explican, que se pone algo, y ya te vamos a matar, la muerte está en demorada, en la lengua, jajaja, órale, pues, y así no me las sabía, ya ves curiosidades, jajajaja, curiosidades, y que lamentablemente, nos vamos a quedarlo, pues, ahora sí que al, al beneficio de la duda, porque ya esas galletas, ya no, ya no regresaron, Andale, la verdad que sí, porque de hecho, igual, en los tazos, la compañía Sabretas, siempre, sí, ahora sí que sí, sacaban las nuevas generaciones, y venían otros nuevos tazos, y así estuvo un buen tiempo, la verdad yo igual, yo lo coleccioné, ¿cómo? No, 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 se mantiene, y órale, vámonos, y aquí no pasó nada, jajaja, yo, 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 compañero de primaria, que nada más, que compramos, ahorita por el tazo, sí, yo también, compramos, la taza, tiramos, ahorita, y, entonces, eso sí era, y, pues, solía, porque yo no tenía ni el marido, sí, sí, yo igual, sí, yo igual, este, pues, no, 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 este, sino los hermanos de mis compañeros ahí en la universidad, me decían, no, dice, qué pasa, este chamaco bruto que, y, bueno, imagínate, y por eso están las infecciones, me decían de que, este, botaban la sabrita, y, este, y dice que a veces no querían el tazo, o ahí mismo lo dejaban en la sabrita, porque no eran fans de esta serie, y, este, oye, metiendo ahí en la basura de la escuela la mano, hice para agarrarle, jajaja, jajaja, y luego te explica, y por qué no están, por qué nos castigas así, jajaja, jajaja, y, jajaja, se tenían que hacer sacrificios en el tiempo, la verdad que sí, porque no existía el gel, a veces en muchas escuelas ni había ni jabón, muchachos, jajaja, 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 sí, pero bueno, eso es lo que nos hace fans, de, de, de todo, de la serie, igual, chicos, ¿no? También hay deportes, ¿no? El fanatismo del fútbol y demás, o sea, es normal, y padrísimo, pero pues siempre hay que tener, ¿no? la, la, los pies en la tierra, eso, eso que ni qué, jajaja, sí, no, y, y bueno, y qué decir, la franquicia siguió creciendo, y no nomás con la serie animada, nos dio películas, precisamente, está muy bien, diciéndome, hace un año tuvimos una entrevista con, con este, con Miguel Medina, cuando le hablé de que, oye, ¿te acuerdas de la película, el cine? No, la verdad fue brutal, brutal, le digo, o sea, me tocó, este, ver Caballero del Zodiaco, me tocó ver, eh, Dragon Ball, y la verdad no me imaginé, que las salas de cine estuvieran tan llenas, por ir a ver Pokémon, aquel entonces, en el 99, de cuando llegaba este Mewtwo, eh, que desmenuzaba ese asunto, ¿no? De dónde venía, el origen de Mewtwo, y, y no, 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 fue increíble, porque era, era familias, familias que estaban en el cine, por ir a, pues, por ver, ¿no? Por llevar al niño, ¿no? Y fíjate que ahí entra lo curioso, porque ya ves que, justamente, fue atacado, eh, con las polémicas, y si no, alguno llega al cine, y, y dices tú, ¿vale un cacahuate? Sí, ja, 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 sí, sí, fue una polémica, también, una hora de teatro, que también, televisa, más brevemente, trajo a Mewtwo, una hora de teatro, de Pokémon, esta, y la trataste, lo que pasó, fue a la hora, y la trataste, a las 4 de la tarde, un día, como una película, de Frenas, y ponían ahora de teatro, en Canal 5, me acuerdo, a la mecha fila, Sí, creo que ahí fue porque al final al ser un producto de Japón empezaron a atacar todo lo japonés y ahí fue cuando fue el declive de las series animadas, ¿no? las japonesas pero bueno, lamentablemente ese fue otro show pero sí, sí me tocó que me preguntaran que qué caramba significaba Pokémon, ¿no? y al final tú le explicas, bueno, para los que están iniciando para los que no lo saben este, chavos, bueno, Pokémon es una conjugación de palabras un juego de palabras de Poké que viene de Pocket que es de bolsillo de la palabra, este, de inglés y el Mon es de, no es de mamá es de Monster ajá, de Monster entonces al final es de la palabra Pocket Monster toman unas palabras el Pokémon y ya los juntaron entonces Pokémon entonces sí, sí me tocó que me acuerdo en la escuela estábamos llevando curso de psicología entonces empezamos a hablar de metieron Mercadotecnia y empezaron a hablar de Pokémon y ahí me acuerdo que mi maestra de aquel entonces me preguntó realmente que si era cierto de todas esas cosas de que si Pokémon que era más, como era como 50 mil veces el diablo y no sé qué más cosas y pues sí 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 sí, ya nos solté la carcajada y claro y bueno, y al final era eso que, ¿verdad Darío? este, que precisamente Kabuto TV igual le mandamos un mensaje divagando podcast que nos escuchen que al final el problema es la falta de información la falta de no leer la falta de no investigar de no indagar de dónde viene creo que ahorita pero ya había revistas especializadas especializadas que precisamente ya regresó Conexión Manga o sea, es lo que ve hay que ver en ese tiempo obviamente si hubo una noticia en ese tiempo que era muy difícil que una noticia hiciera viral porque no había teléfono no había internet pública como lo tenemos ahorita se hiciera viral a nivel mundial es decir en Japón se murió una pandemia por evidencia por ver muy cerca desde la televisión en ese capítulo pero eso se ve por los colores entonces hicieron algunos los religiosos y que ahora pues estos no saben quién es entonces lo voy a decir de estos y que prohíban y que todos los niños tengan la violencia es que es que es que es que eso fue lo que eso no lo bomba es decir esto significa y esas cosas se ven así de raro porque son de nuevo lo que les enseñó al despejar y así después pasó eso a mí me tocó ver como que más todas esas posiciones de aquí como guerra así gracias a el que no tenía cosas ni de como más que los tanto así que no me lo dio tanto pero te imaginas que tenían desde el nintendo que tenían ya peluche que ya tenían de todo pues de como si caca todo 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 yo tengo una que chica entonces sí fue muy doloroso no yo me imagino sí fíjate que en las redes y ya en las revistas igual veía que había pasado toda esta situación la verdad no 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 me explico cómo llegó a estas alturas no por mi parte no yo nunca me enteré nada este de ese en ese aspecto acá en en Villahermosa pero sí yo me imagino que en el norte esto era muy cañón esa esa situación así es y bueno y pues así se llevó la cargatura las películas de hecho un año igual en Netflix producción Netflix hacen el remake de la primera película precisamente que estábamos hablando obviamente ya en 3D en CGI que le conocemos ahorita y bueno ahí está en la plataforma el que le ocurre el que le ocurra ir a ver a checar pues bueno esta es tu oportunidad y recordar ese momento obviamente le cambiaron algunas cosas pero vaya sin duda alguna la franquicia parece que no va a morir la verdad que llegó para quedarse y sigue sigue la mata dando no tiene mucho que acaba de pasar el un Nintendo Direct Especial de Pokémon precisamente por el Pokémon Day y pues viene un remake de un juego y viene otro juego pues de mundo abierto que es lo que más o menos es igual que es que vi el video y me mostré como todo igual que así de que ¿por qué ser así? no voy a ver mi corazón por favor que entienda estoy dedicado entonces cuando te la vendía te dieron el panorama de que va a ser un mundo abierto donde tú vas a poder estar con el Nintendo Switch pirada porque un paso más nos está tratando a lo que puede ser de ser ya imperial de la pues físico de pirada y todo esto y me es peligroso porque ahí está interesante sí ahorita sí oye sobre todo ahorita que cierran temprano que estábamos hablando hace rato ¿no? ándale pues bueno es que la evolución del sistema llega al Nintendo 10 y viene el wrong remake de Gold y de Silver y entonces pues bueno ahora sí que ya los fans uno está programado para finales de este año de 2021 y uno para el próximo año de 2022 todavía no han dado fecha entonces sí se ven prometedores los juegos ahora sí que está para los fans los coleccionistas también que le gustan esta franquicia y también para los nuevos lo que no lo jugaron en su momento yo no tuve Nintendo 10 yo dejé las portátiles obviamente por cuestiones laborales y demás entonces ahorita sería una oportunidad muy padre volverlo a checar sobre como dice Darío con el Nintendo Switch ya que ahorita igual yo lo tengo y pues ahora sí que es amigable llevar el cartuchito y ahora sí que donde tú quieras y bueno yo les decía es más fácil como comentábamos cuando hay una tecnología ahorita ya es ¿cómo se llama? lleva una toma corriente como cualquier celular y en cualquier lugar lo puedes conectar y seguir jugando ya exactamente y también el cine ha habido jugado bastante bien porque la intervención como yo te la hice cuando Pikachu habla fue como muy bien con los sentimientos de los antiguos y nuevos padres que quemó sí porque ustedes dicen ¡ah! ¡pinchos no! ¡no! o sea sí fue muy muy por parte de Pokémon pero supo manejar el mercado porque puede atrapar y pues recapturar también la atención de algunas personas que ya se habían alejado del Pokémon como 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 lo habían terminado antes sí la verdad de Detectives Pikachu que ya nos mostró una una idea más cercana a la realidad después a la realidad de cómo queremos vivir como Pokémon sí la verdad que sí padrísimo la verdad sí ¿cuándo fue que llegó hace dos años? esa película ¿cuándo? Detectives Pikachu ¿qué? precisamente Detectives Pikachu ahí está precisamente es genial porque la franquicia usa la misma palabra que ahora sí que ha sido mucho éxito en su franquicia la evolución no se ha quedado ahí porque sin duda alguna nos han regalado spin-off o sea son series nuevas fuera de la de la historia canon como es lo que dice Darío con lo de Detective Pikachu hay unos juegos por ahí de Detective Pikachu no tienen nada que ver con el mundo de Pokémon pero sin duda alguna explotando más la franquicia y son buenas ideas de hecho hay varias hay uno que se llama Mystery Dungeon yo lo compré para Nintendo 3DS está muy padre pero fíjate que no es para todos por eso a mí me gustó mucho porque si está complicado llega al toque real de un RPG de ahorita que es un Action RPG en donde están en donde están tus Pokémones tú diriges tú le dices ah tú está acá acá tú está acá acá y están todos en la pantalla y ahí todos están ahí está la batalla ahí y ya luego ganamos y ya subimos de nivel o si no ni modo perdemos y nos regresan al inicio del calabozo pero a mí me gustó eso porque realmente ahí es como la manera que se estuvo muy este rápido dinámico y pues sí me atrapó compré nada más la versión 3DS creo que acaba de salir una vez para Nintendo Switch pero bueno volvemos a lo mismo hay prioridades ¿verdad Darío? y no hay dinero para todo esto este para todo esto que nos guste sabes que el juego fue muy popular para celulares hace unos 2 años 2 o 3 años la de Magic Cup yo ah ok ajá sí y la manera pues entrenar Magic Cup para saltar bien a eso ¿sí? ah órale y había un cachín así dorado negro que tenían una caravera y tal cosas así pero estaba muy entretenido de hecho yo lo conocí por los hermanos Cosboy sí helado terminada estaba jugando ¿qué estás jugando? mira eso ahí me dice hay que pedir donde caían las garras y me calciaban ah órale siempre verdad este dato estirito este con nuevo proyecto de Zelda con el nuevo proyecto de Pokémon entonces yo también me gusta mucho Zelda me gusta un poquito más Zelda sí que Pokémon entonces primero primero lo esencial es que no está difícil vamos a ver cómo se desarrolla o qué ofrece cada uno más adelante esto es un choralista quien va a ser el ganador pero pues Pokémon venga muy buenos padres sí de hecho fíjate que hay algo que de Pokémon a pesar de lo poco que he seguido la franquicia porque al final es de videojuegos lo dejó de hacer fue cuando el Nintendo 64 llega el Nintendo 64 y hace el Pokémon Stadium entonces viene el Pokémon Stadium viene un aditamento que se llama el Transfer Pack y como la misma palabra en inglés lo dice el español un paquete para transferir de transferencia de datos entonces a los juegos del Game Boy el Game Boy Color y demás tú podías meter el cartucho en ese Transfer Pack y se iba al Nintendo 64 entonces todos los ataques el nivel pues la evolución etcétera se respetaba y entonces ya veías en color y en grande y en 3D a tu muñeco ahí en la pantalla porque al final el sistema ajá entonces la verdad a mí me quedé yo de guau eso está increíble esta tecnología te hacía inmerser más al mundo de Pokémon pero yo no sé por qué Nintendo no lo volvió a explotar ya no siguió con esa franquicia de Pokémon Stadium se quedó hasta el Gamecube y digo yo ahorita con la tecnología tan fácil que es transferir datos veámoslos con nuestros móviles celulares de este Darío con el famoso Bluetooth que nada más ahí pasas ahí los datos teléfonos lo que tú quieras imágenes o sea ya ahorita la verdad ya es más sencillo y menos costoso y creo que por ahí no sé Nintendo si me gustaría como dice Darío de que lo volví a retomar si nos vea este video que retomara esa idea y la verdad será muy padre esa llevarla revivirla otra vez porque ya ves que también y la torta ¿cómo? es uno de los peores que sí valdría la pena hacer el remake o rescatar el concepto ándale porque sí fue muy popular en su momento entonces como tú dices si ahorita hay una USB por medio de Wi-Fi también se puede ya para con mi mis datos para ya y ya revivir esa parte de los hasta yo ahorita podría ser posible sacar lo que jugamos en el 64 y ponerlos ahorita en una nueva reedición de ese juego ándale sería padre sí sería genial porque fíjate que ahorita igual dejó morir pero ya lo revivió veremos que veremos que pasa veremos que los los fans respondan con el Pokémon este snap en donde tomas fotos que salió igual para el sistema aquel entonces del Nintendo 64 y igual lo jugué por unos primos era muy padre era muy adictivo sacar fotografías graciosas los retos porque era adictivo sacar de fotos en el juego sí sí porque no me gusta como decía como diablos hago esto sí soy un niño sí dale aquel entonces igual no había YouTube ni YouTuberos que nos pudieran apoyar exactamente todo era por ya 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 la 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 sí de Club Nintendo ya existía pero obviamente Club Nintendo pues lo que quería era fomentar el juego y que las retas y siempre te retaba decía si tú lo sacas casi ya manda la foto y te pagamos algo o sea al final era una dinámica muy padre pero pues mientras te te casi casi pero ándale y ahí te esforzabas porque al final era era publicidad de mercadotecnia y dices tú bueno quizá no gane pero estoy voy a comprar la revista por si gano o sea esa era también la tirada o sea al final era consumir la revista la facilidad después de ¿cómo se hace esto? se puede hacer emuladores hasta en el teléfono no lo hago porque es ilegal de descargar este tipo de emuladores pero se puede jugar fácil o como no este lujas el sol lúmen también se puede jugar en el teléfono o bueno y ahorita con las redes sociales que te ve todo el mundo como dice Darío con una simple pregunta oye chicos estoy trabajando tal y hay grupos y enseguida te responden más de mil de personas te responden yo estoy en un grupo del videojuego Dark Souls y ahí comentan oye necesito este ítem oye no puedo vencer esto y mira te mandan links te mandan todo te mandan tips no es una cosa que padre ¿no? la comunidad así videojugadora ¿no? mandándote tips cuando dices tu nombre este a ver cuando lo paso si claro pero bueno Pokémon Up regresa y ya tiene fecha de salida es el 30 de abril precisamente Nintendo nada tonto el 30 de abril día del niño del 2021 lanzan el juego van a lanzar el juego y pues la verdad que si se me hace interesante pues ahora si que el remake la verdad me encanta no interesante me encanta la idea que lo hayan rescatado y te digo y vuelvo a insistir que esperemos que los fans lo agradezcan y si haya buenas ventas para que Nintendo igual impulse esto a otros proyectos pero ya Darío lo jugamos 64 y era genial aquel entonces eran las gráficas del momento ¿verdad Darío? ahorita igual yo me pongo a imaginar ahorita lo que alcanza nombre le digo pues ya no ya no ya no ya no ya no se puede hacer para mejorar el juego y lo mejor exacto igual a mí lo que me causa mucha curiosidad es las ediciones que van a sacar para vender consolas igual porque obviamente sabemos que Nintendo es una de las empresas que también aplica esto voy a hacer una edición de Switch con esta portada de Pokémon y con este juego hay mucha mucha curiosidad de que van a sacar de este juego sí claro ay que Darío sí a ver a ver qué sucede pero bueno mientras ahí tengan aparatado porque Pokémon Snap regresa sí va a ser interesante pues sí Darío y bueno y ahorita igual las figuras también esa parte de la colección fíjate que ahorita igual ahora sí que muchos chavos de esa generación ya yo conozco dos personas más un saludo han sacado figuras de las chicas de Pokémon y bueno pues ya crecieron ya lo ven de otra manera se acabó el club de Toby y este sí sí claro también pero pues ahí sigue Ash no eso también igual es otro rollo que dicen que pues que no crece en el mundo de Pokémon cuándo va a dejar el final o cuándo va a cambiar a otro personaje pues la verdad no lo sabemos pero pues ahí sigue ¿Quién sabe por qué en la edición de la historia de la vida con la última temporada volvió a ser un niño que apenas la va a salir de su hogar a la versión de Pokémon mi amor pero pues ya lo vamos a esperar a que algún día lleguemos a ver ese día antes de morir sí porque igual también no no ha ganado nada no ni un torneo no este este Ash en todo lo que va ¿sí? claro que sí pero ya no después no fue nada no lo he visto antes antes de ese temporada en un torneo de Campeonato no sé no estoy feliz de la serie pero sí ya lo voy a poner el niño pues creo que va a terminar One Piece antes que Pokémon ah ok ok pues sí a ver qué qué sucede ¿no? pero no la verdad que sí ha cambiado muchísimo igual hasta los diseños ¿te acuerdas cuando sacó un diseño muy caricaturesco más de lo normal este de Ash que hasta le cambiaron en la las mejillas ¿cuál? la última temporada ah es la última temporada uy igual causó revuelo entre los fans porque no le gustaban los dibujos que pues le bajaron la calidad y bueno fue muy fue muy nombrado pero también le cambiaron a favor Pokémon no sé eso o sea él le señala mucho porque tenemos demasiadas libertades para iniciar la historia sí pues bueno eso es muy bien o sea cada generación nueva no sé qué tiene de la serie o Pokémon pero una nueva generación la conoce y una nueva generación se enamora también incluye mucho los papás otakus que le encuentran a sus hijos la la leyenda de Pokémon entonces ahí incluye a parte de sí es que es para toda la familia siempre lo vuelvo a insistir y es muy grato la verdad mira Pikachu y los demás Pokémones pues a todo el mundo le gusta le agradan los personajes de bolsillo ahí y pues están muy padres sus diseños y ya este ándale sí no y fíjate que igual otro Pokémon que se hizo muy muy fanático y hasta sacó su juego aquí lo tengo el Pokémon Eevee Eevee fue marcó una generación que les ha gustado muchísimo más que el mismo Pikachu que en mi entonces pues a mí me gustó mucho y aquí lo porto en la playera y como Darío que lo trae ahí para dormir ahí está el Eevee porque les ha gustado porque si no alguno abarca total son nueve evoluciones que tiene y cómo abarca bueno para dónde diriges el Pokémon y este pues cambia a donde el entrenador lo decida pero bueno pues es un Pokémon bastante agradable por ahí tengo los peluches le encanta a mi hija porque digo es una generación como dice Darío nueva entonces al ver Eevee les encanta más yo imagino que eso es viene una generación nueva nuevos Pokémones y enseguida buscas a tu favorito y es casi con un ciclo sin fin ahí en ese aspecto la verdad Nintendo se sacó un cien un mil con Half Laboratory al crear estos monstruos de bolsillo no se imaginaban el fenómeno que hoy por hoy es y que sigue creciendo y que precisamente sigue evolucionando o sea es un es que son mujeres pueden más que pintar también hay veces que se ganan también por la ternura o el diseño del maleto con el mono y ya ahí es donde empiezan las salas de igualdad ver el toro y ver la película Pacto Nostalia también pero como pienses ya hay algo que siempre va a encantar a a el fan es un como ah exactamente y este y bueno y también te digo están los juegos de cartas yo los jugué están muy padres igual me encantan igual coleccionar las cartas ahora lo que si no le entré mucho pero si hay gente que todavía sigue jugando es el famoso Pokémon GO tú lo tuviste jugando o lo sigues jugando yo jugué yo estuve un tiempo ahí caminando en la calle pensaban es que me van a bajar o cosas así pero sí 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 lo llegué a jugar este pero pues como que pasó la euforia y ya empezó como que si estaba peligroso cuando saliera caminada luego se hace muchas cosas sí y ahí es donde empieza el no sé qué más la apenas lo llaman la 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 luego se sacaron las cosas las que siguen jugando muchas personas siguen jugando o que no mojó es un juego que está totalmente muerto en lo que ya no fue ya no fue ya no fue pero fue padre no ahora sí que aquí nosotros que somos de nuestro estado de Tabasco de Villahermosa para le mandamos saludos a Puebla Veracruz Ciudad de México que a veces nos escuchan y nos saludan había un parque hay un parque que se llama el Tomás Garrido la venta no ahí se llenaba brutal y llegan las lluvias y no había ni lluvia ni trueno que no no se moviera la gente con tal de de agarrar sus pokémons y esto si es cierto si estaba fuerte yo me recordaba que estaba grabando un video allá en Xochimía en el bosque de Sepultepec allá en México y se ve la calle y se ve una avenida y se ve gente pero un mundo de gente de un lado y un mundo de gente del otro y de repente se escucha alguien grita pero aquí hay vapores y todos se van corriendo y se ve guau guau y lo más chistoso de todo esto es que ájate palabra ¿eh? jajaja 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 Ah, órale, qué cosa curiosa No lo sabía, te digo No, hay tanta información que llegó Pero sí, Darío, fue padre Verlos aquí en la avenida Ruiz Cortines Y ahí estaban, ahí todos Y pasaban día y noche Y fin de semana, era una locura Y ya hasta había hecho un tianguis Una vez logré pasar, lástima que no tenemos El programa de Spotaku TV, hubiera estado Para poner una cápsula, grabarlo Porque había un elotero Habían vendepaletas Vendían lonches Habíamos formado el equipo Ya así de que Los teams de Pokémon Instinto, valor Sí, es cierto Los equipos O sea, ya en el gremio Como se la viera y todo En ese tiempo en Pokémon GO Fue un boom super Sí, es cierto Había personas con celulares Ya ves que puedes personalizar Tu carátula del celular El protector Y había, como dices tú Y distinguías el logotipo Como dices tú De esas De esos valores Y Y era Pues era genial Porque dices tú Ah, bueno Es del equipo De tal Este Ajá, valor Y etcétera Y no Sí, tienes razón Fue un fenómeno Porque dices tú Tenían sus playeras Tenían sus stickers Ya habían formado Sus equipos No, no, no Que bueno Pues fue un fenómeno Igual también en su momento Y pues Como dice Darío Pues ahorita lamentablemente Pues ya murió Pero ahí sigue Ahí sigue Hay jugadores Que todavía ahí andan En las redes ¿Verdad? Le gusta Ajá Se anuncian ahí Que dicen No, agréguenme Y ya lo jugamos Pero como tal Un fenómeno Ya, ya pasó De hecho igual Estábamos en la Frikiplaza Y me acuerdo que Ah, pues ahorita Hablamos de Animexis Estábamos en Animexis Y agarra y me dice Ahorita vengo ¿A dónde va? Le digo Acá dice que en el parque De Juárez apareció Un Pikachu Y un no sé qué Y dice Oye, y toda ahí La Frikiplaza La Frikiplaza Se quedó solita Entonces yo me imagino Como dices tú Qué padre haber sido En esos estados Más grandes Como la Ciudad de México Como Monterroy Haber sido una locura Dije yo Yo sí Yo me acuerdo Que independe Yo estaba Cazando Y me salía De los tantos Puntasadas Y me salía De los tichis Y me salía Cosas Que no deberían salir De 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 Y me acuerdo Lo que te decían Escuchemos Poniendo en Facebook La Tierra Fuera En tal Colonia Nos ponemos Una de la Colonia Tranquila Bien Bien Allá Hay un depo Hay un nido De chalizas Para pensar Cómo sacan Todos esos nidos Y por qué me mandan A la colonia Un peligroso De infierno A las 8 de la noche A hacer un chalizas Y hay personas Que se iban En el estado A buscar A buscar De chalizas De chalizas De chalizas Hay un nido De brazo Y todo un nido De chalizas A ver qué encontraba A ver qué encontrar A ver qué encontrar Sí Ah pues sí Y se puede hablar De Pokémon Pues toda la noche Y así es la cuestión Pero bueno Ya prácticamente Se nos va a acabar El tiempo Le mando un saludo A Animexys A Alex Y tengo un anuncio Para este miércoles Tiene su segunda liga Por control remoto Remote control Este Un duelo Ahí este Pues busquen Animexys Tienda En Facebook Y ahí Va a ser un evento Online Así que aquí aclaro La Friki Plaza Todavía sigue No se puede hacer Eventos públicos Entonces va a ser Un evento Online Por Discord Ahora sí que Hasta la invitación Dice Así está nuestra Segunda liga oficial De Yu-Gi-Oh De este año Y el evento Va a ser mediante Nuestro servidor De Discord Ahora sí que Bajen una aplicación Se llama Discord Y bueno Dice que Será una liga Por medio de dos meses Doce fechas Y serán las siguientes Estas son las primeras De este mes de marzo El miércoles 10 de marzo Empieza la primera ronda De ahí el viernes 12 de marzo Y el miércoles 17 de marzo Obviamente En la página Pues van a ir cambiando Van a ir más detalles Y bueno Y si no Con nuestro compañero Alejandro Castillo Que le mandamos un saludo Que le está organizando esto Con su tienda Animexys Así que ya lo saben Búsquenlo por redes sociales En Facebook Tienda Animexys Aquí en Villanueva Tabasco Aclaro Y bueno Por medio Discord Bueno a lo mejor Por ser en línea ¿Verdad Darío? Este a lo mejor Le puede dar entrada A otro A otra persona Fan de De fuera de la ciudad Digo que sería muy padre ¿No? Porque puedes probar nivel Sí Pero bueno Ahí está la invitación Chequenlo Entonces Este Para que Pues sigan jugando Yu-Gi-Oh Y pues seguimos Sigamos En nuestra sana distancia Y Y pues sí No No hay más No hay más Para Para dónde ir A cuidarse Y bueno Este Darío ¿Algo más? ¡No! 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 Si te van a darme la pasen muy bien Espero que le hayamos gustado Si tienen algún tema Y recomienden Para ti No le estamos pagando Toda la idea Que se estamos pagando De lo que Si caiga ese día Vamos a hablar Nada de esto Pero sí Si ustedes quieren hablar O quieren que hablar Nosotros Como nosotros Que aquí se atiende Porque esto es para ustedes Que pagan para pan Si tienen algún talento Si tienen algún proyecto Si tienen alguna idea Si están desarrollando ustedes También hacerle Y platicamos Y pues Vemos cómo la hacemos Para que sus proyectos También se empiecen a hablar Claro que sí Ah Muy Ramírez Nos dice Cuando tenías un videojuego De Pokémon Todos tus compas Peleaban por tener un Pikachu O uno de los tres legendarios Sí Sí Claro Es que pues Ahora sí que al final Te encariñas con cierto personaje Y sí Ahora sí que Aunque suene feo La rivalidad Por no decir otra cosa Como entrenador Pokémon Pues dan ganas De igual tener Tener el Ya ves que te dan En el juego Te dan una Master Ball Para poder Atrapar el escenario Y para quien Ya me la dejé Ya me la dejé En un Magical En un Magical No pues sí No pues está bien Está muy bien Está muy bien Darío Y este Oye también otro Que me gustaría Que Nintendo Igual regresara Me encantó Con esta compañía Yo no me acuerdo ¿Cómo se llama la compañía? Este se llama Pokémon Quest Es un Pokémon Este De conquistas Ahora sí que Allá en la época Donde estaba Nobunaga Y todo eso Allá en Japón Pues estaban Todos esos Lords Entonces Como que Meten en ese momento Los Pokémon Como si ellos existieran De años En ese universo Juntan los universos Y este Y está padrísimo Porque al final Es un juego de rol Pero de tipo ajedrez Que le Que sí le decimos Táctico Porque van avanzando Por el mapa Por cuadritos Diferentes Pokémones Obviamente llevan Las bases del ajedrez Que uno avanza Dos casillas Otro avanza Tres casillas Los que vuelan Abarcan más Entonces A mí me gustó Muchísimo Ese Pokémon Quest Porque al final Era conquistar ¿Cómo? Sí Pokémon Quest Ah bueno Y este Entonces pues sí Igual quisiera Que lo regresaran Ahí la verdad A mí me gustó Muchísimo Pero bueno Pues bueno Darío Este Pues esperamos Igual también Tienes abierto Aquí el Te invito Espotaku TV Está abierto para todos Como dices tú Para cuando tengas Tu concreto Ya tu proyecto Lamentablemente Sé que Se pospuso Por esta situación Exactamente Por lo menos Buenas tardes Igual También hay que cuidarla Todavía Los restaurantes Se vuelven a cerrar Temprano El proyecto Es para Contar chistes O decir palabras Que van a cerrar Que van a cerrar Que van a cerrar Y pues preferimos Que ya sea Para nosotros Para nosotros Pero igual Si ya te interesa Si sabes a alguien Que le interese O tú quieres saber Un poquito más Pero no te apela O no sabes Qué vas a decir O no sabes Cómo hacer Lo que vas a decir Te van a estar manejando Y digamos Que el exagereo Es ayudarnos Entre todos Para poder Desarrollar un monólogo O un material Para un estándar Entonces vamos a estar Ya mandando La convocatoria Para que pueda Dejado Lo hacemos En el día Discord Igual Para practicar Y postarrar A los datos Y desarrollar Mejores El proyecto De Los de Comedia Ándale Sí Pues sí Pues bueno Pues ya nos despedimos Chicos Muchísimas gracias Sigan en nuestras redes Sociales Están aquí arriba Facebook Twitter Instagram Y bueno El Twitch Igual El Twitch Ya lo tenemos Otra vez de regreso Voy a ver si me animo A hacer gameplays De videojuegos A ver cómo nos va Pues bueno Seguimos en Todavía encerrados En pandemia Semáforo Este Naranja Este Bueno No amarillo Perdón Amarillo Y pero bueno De todas formas Seguimos Ajá Seguimos Tener que cuidándonos Y bueno Les mandamos un saludo A todos Que pasen una excelente semana Este Mañana 8 de marzo Este Chicas Chicas Gamers Chicas Otakus Este Pues felicidades ¿No? El día internacional De la mujer Pues no olvidemos Por qué se hizo Esta Esa fecha Esa fecha Conmemorativa Por todas Esas personas Que Mujeres Lamentablemente Que fallecieron Pues trabajadoras ¿No? Trabajadoras A fin de cuentas Y pues bueno No descansen En paz Se seguirán pasando Los años Y bueno Pero hay que recordarlos Y bueno Por el día de hoy Tienen esa Este Chicas Esa fecha Conmemorativa Y bueno Pues echarle ganas Ahora sí ¿Verdad? Dejemos un poco Lo del machismo Dejemos un poco De todas esas situaciones Que llegan en las redes ¿No? Felicidades Pásenla genial Pásenla bien Y no solo hoy Todos los días Y mucho respeto Mucho respeto A todos Y pues ahora sí Que cuídense Toda la semana Nos vemos el próximo domingo Y pues Darío ¿Algo más Que quieras agregar? Pues que Pues la pasen bien mañana Que si van a salir Va a pasar Que se cuiden Por favor Ya Algunos de nosotros Ya entendimos Bastante Bien el mensaje Que ya Tuvimos que sufrir Algo Para poder Entenderlo muy bien El mensaje Sí Cuídense Yo realmente No soy el otro Para opinar Lo siento Así que mañana Hay muchas personas Que están hablando En mal plan Y pues Nada más Que se cuiden A la calle En el bien Toda la semana Esperemos verla En la próxima semana Porque no sabemos Que tema Nos toque Entonces Sí La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Y pues Disfruten la semana Y también Ya Estoy muy en la próxima La verdad La verdad La verdad Sí es cierto Escúchenos Estamos ahí Claro que sí Darío Igual las puertas Abiertas Con el ¿Cómo se llama? El micrófono abierto Y bueno No Ahí vamos a estar Y bueno Y no se vayan Quédense conmigo Denme unos minutos Les voy a hacer un inbox De este juego Gran Blue Fantasy Por fin me llegó Pues aquí está La edición especial Lo vamos a checar La verdad Ya lo quiero jugar Me acaba de llegar Esta semana Y bueno Pásenla bien Que tengan Pasen otro Domingo lo que queda Y bueno Y eso es todo chicos Esto fue Spotaku TV Capítulo 75 Hablemos de Pokémon Day Bye 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 Gracias por ver el video.